y de varios cambios. Habíamos escuchado ya también varias versiones sobre lo que podía implicar con el lavado de activos en nuestro país, pero además se llevó también la extradición del narcotraficante en estos días, el mexicano González Valencia, hacia Estados Unidos. Y vamos a hablar de este y otros temas con Jorge Chediac, que es el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Buenos días, Chediac. Buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Igualmente, bienvenido. Bueno, hace muy poco que asumió este cargo. ¿Cómo encontró la situación? Muy bien. Estamos, por supuesto, limitados en nuestras actividades, como nos ha pasado a todos por este flagelo que, bueno, básicamente es mundial, así que hemos estado trabajando a media máquina, pero en el sentido correcto, nosotros encontramos una oficina eficiente y estamos tratando de mejorar la eficiencia, de mejorar un buen relacionamiento que ya había con los colectivos que representan a nuestros sujetos obligados, simplemente a modo de referencia. La CENACLAB tiene el control de los sujetos obligados del sistema no financiero, que son más de 10.000. Estaba mirando, seguramente, bastante más de 12.000. Incluye cerca de 8.000 escribanos, 2.000 inmobiliarias, usuarios de zonas francas, algunos contadores, algunos rematadores, abogados que prestan servicios societarios, societarios, casinos y organizaciones sin fines de lucro, que es un rubro muy vasto que abarca partidos políticos, clubes de fútbol y organizaciones sindicales entre, bueno, organizaciones religiosas, iglesias, entre muchas otras. Así que un vasto universo de sujetos obligados. Muchísimo. El día que hablábamos recién de la extradición de González Valencia hacia Estados Unidos, ¿qué significa eso para nuestro país? El cumplimiento efectivo de nuestras obligaciones internacionales. En el caso concreto, ya hemos señalado, se agotaron, fue muy largo. En general, las extradiciones, si se hiciera el promedio, son muchísimo más céleres que los años que ésta costó en su materialización. Aquí se agotó todo el debido proceso establecido legalmente, incluso, que no siempre pasa, se terminó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, es decir, se agotaron las tres instancias y ahora con éxito se termina materializando el retorno al país requiriente, los Estados Unidos de Norteamérica, de esta persona, bueno, vinculada en las altas esferas del narcotráfico internacional. Sí, perdón, quería preguntar sobre esto porque de repente y porque la lectura muchas veces sobre toda circunstancia que ocurre es política, hay gente que dice, bueno, y esto pasó ahora a dos meses y medio del gobierno, ¿por qué no lo habían extraditado antes? ¿Tiene algo que ver con los cambios en la administración del Poder Ejecutivo o son temas de tiempos de la justicia de Uruguay y Estados Unidos? No, fueron los tiempos que llevó el tránsito judicial, por supuesto, reiterar, cuando se y existen situaciones en donde la persona colabora con la extradición, es decir, no plantea obstáculos jurídicos en ejercicio de su legítima defensa a la extradición, bueno, allí la extradición es muy célebre, puede llevar unos pocos meses. Cuando la persona requerida agota todos los medios defensivos que la normativa le brinda a los efectos de que esa materialización de la extradición no ocurra, bueno, allí los tránsitos judiciales son mucho más largos que fue la situación que ocurrió aquí. Bien. No, Chedda, quería consultarle cuántos casos activos tiene la Secretaría en este momento. Casos activos unos pocos centenares porque, bueno, básicamente estamos tratando en estos dos meses que acaban de cumplirse, hemos estado tratando de culminar expedientes en trámite. Como muchas otras oficinas del Estado, nuestras inspecciones presenciales están en suspenso. Nuestros funcionarios hasta ahora, hasta esta semana pasada, estaban básicamente haciendo trabajo a distancia y guardias rotativas presenciales en los dos edificios que la oficina tiene, pero no estaban concurriendo personalmente a hacer las inspecciones. Entonces, bajaron mucho los casos nuevos y estamos terminando de procesar unos centenares de expedientes que estaban en trámite. Aspiramos en el segundo semestre de este año a retomar con fuerza las inspecciones que corresponden. Nosotros estamos haciendo inspecciones al menos con seis equipos. Aspiramos también a que esos equipos que estaban básicamente conformados por dos contadores pasen a tener la visión de dos áreas de conocimiento, por lo cual hemos estado tratando de incorporar abogados a los efectos de que un equipo inspectivo esté conformado por un contador, un contador perfil DGI y un abogado investigador a los efectos de que tengamos más garantías todos. Quienes hacemos la supervisión de los sujetos obligados, los sujetos obligados y la ciudadanía toda. Ahora, eso por supuesto ha quedado limitado en su materialización por la pandemia, pero aspiramos a comenzar, no es ningún secreto, probablemente las primeras inspecciones se focalicen en usuarios de Zona Franca, que es un universo que no ha estado tan trabajado por parte de la Senaclap, como por ejemplo si lo han estado los escribando. Buen día, Chediac. El otro día en el programa tuvimos invitado a Martín Balcorva y entre otras cosas dijo que algunos artículos de la ley de urgente consideración favorecen el lavado. Por ejemplo, se refirió al artículo que cambia el monto máximo que se permite de operaciones en efectivo, que pasa de 4.000 dólares a 100.000 dólares. Decía que si bien 4.000 era un límite que posiblemente fuera bajo y que habría que subirlo, 100.000 le parecía que era una cosa excesiva, sobre todo también porque hablaba de que se permite el fraccionamiento de los pagos, con lo cual podría ser no solo 100.000, sino 200.000, 300.000 o más. ¿Usted cree que ese cambio favorece el lavado? Nosotros hemos dicho que la normativa profusa que tenemos al día de hoy, normativa que ha ido evolucionando en los últimos 5 años y que se materializa en la ley integral contra el lavado activo y financiamiento del terrorismo, que tiene, si mal no recuerdo, 76 artículos y su decreto reglamentario que creo que tiene 103 artículos. Toda esa normativa se basa en que estos sujetos obligados, que totalizan más de 12.000 y que son quienes hacen el trabajo, bueno, que ellos hagan un análisis de perfil de riesgo de cada uno de sus clientes y además de cada una de las operaciones que con cada uno de sus clientes haga. Y que en base a ese perfil de riesgo requieran lo que se llama, realicen lo que se llama la debida diligencia, que requiere exigir una cantidad enorme de datos en cualquiera de sus tres versiones, simplificada, normal e intensiva. de la vida del cliente, de sus operaciones profesionales y en las últimas dos modalidades de los fondos del cliente, el origen de esos fondos, la demostración del origen de esos fondos y además el beneficiario final de las operaciones. Todo ese esquema permanece. ¿Qué es lo que se cambia para tratar de ser lo más claro posible? En la ley de inclusión financiera se admite con mucha mayor libertad, en aras de la libertad financiera, la utilización de dinero en efectivo. Originalmente no se ponía límite, luego de consultar una cantidad de voces especializadas en la ley de urgente consideración, se establece un límite. Yo creo que está bien que se establezca un límite, se establece un límite de 100.000 dólares, del equivalente, un millón de WI o 100.000 dólares se utilizan las dos cifras, pero que más o menos llegan a esa situación, para la operación total. Jorge. Para la operación total. Ahora, de lo que se habla de la fragmentación o de la desagregación, esto es un indicio muy alto de riesgo de lavado de activos. Y como en la ley integral de lavado de activos se agrega un inciso que brinda una presunción simple, de bajo riesgo, a aquella persona que utiliza los medios de pago a través de las organizaciones bancarias controladas por el Banco Central. Entonces, continúa siendo, aunque se admita su utilización, continúa siendo un indicio de riesgo de la operación el utilizar una cantidad importante de dinero en efectos. Bueno, eso es porque... Pero si usted mismo dice que fragmentarlo es un indicio grande de lavado, ¿tiene sentido autorizarlo? Bueno, básicamente, volvemos. La fragmentación es un indicio alto de lavado de activos. La utilización de dinero en efectivo es un indicio de riesgo de la operación, con lo cual a los sujetos obligados en su análisis de riesgo se les planteará que deben hacer una debida diligencia seguramente intensiva y, por ende, este sistema de contralor pervive y no se estaría facilitando dado que los controles seguirán siendo... Serán mayores en esas operaciones. Ahora, Jorge, mi duda es, ¿quién puede querer pagar con 100.000 dólares en efectivo hoy? ¿Quién puede tener 100.000 dólares en efectivo para llevar en un maletín? ¿Qué? ¿Sin sacarlo de un banco? ¿De dónde lo sacó? Básicamente, no solo desde la limitación de la utilización del dinero en efectivo por la ley de infusión financiera, sino desde antes no existía un número demasiado relevante de operaciones que se realizaran en efectivo hasta por seguridad, por factores de riesgo, de, bueno, de terminar siendo privado de ese dinero a través de una rapiña o a través de un hurto. Y, básicamente, no hay un número, no había, cuando se podía, un número relevante de operaciones en efectivo, ni hoy tampoco se utiliza tanto incluso en operaciones que están debajo del umbral actual. Bueno, parte de la argumentación también es, no es muy probable que haya un incremento muy grande de la utilización del dinero en efectivo en las operaciones que, básicamente, están vinculadas con riesgo de lavado activo, que son las que tienen cierta entidad, ¿no? Bien. Chediac, le preguntábamos hace un ratito la imagen del país con la extradición de González Valencia y qué pasa con la imagen del país y el futuro de las amadas listas grises o negras con este tema. Porque, por ejemplo, el abogado Leonardo Costa dice que el artículo 220 de la LUC pone a Uruguay en riesgo de entrar a la lista gris del lavado de activos. Hillary Barney, que también estuvo con nosotros, nos dijo que si bajamos los controles de antilavado, Uruguay será otra vez una plaza atractiva para el lavado. Y Daniel Espinosa, ex jerarca, planteó que esas modificaciones van contra las normas internacionales y advierte sobre serias consecuencias para el país. Algo parecido nos había dicho Valcorva también. Estoy al tanto de las opiniones, respeto a las mismas, respeto a varios de no solo los que han estado en el cargo, sino de los especialistas que lo ven de esta manera. No comparto los vaticinios, porque en realidad aquí estamos en el ámbito de lo prospectivo, de los cálculos que podríamos llegar a hacer sobre determinadas consecuencias o determinados efectos que estos dos cambios de normativa básicamente podrían llevar al Uruguay. Si la aseveración fuera el bajar los controles de lavado activo puede exponer al Uruguay, sí, allí habría una posibilidad. Lo que pasa es que en lo vinculado a los controles, incluso nuestra oficina estratégica lo ha señalado, el esquema básico de contralor no se flexibiliza demasiado y no se cambia. El esquema de contralor se basa, lo reitero, en que cada uno de los sujetos obligados, por ejemplo, la compra de un inmueble de alto costo en Punta del Este para bajarlo a tierra, bueno, que el banco a través del cual viene el dinero o parte del dinero haga todos sus contralores y haga el análisis de riesgo correspondiente, que haga el análisis de riesgo correspondiente la inmobiliaria que interviene y que a su vez haga el análisis de riesgo del escribano que termina concretando... Bien, Chediac, Balcorba nos ponía un ejemplo, que ahora que está hablando del escribano me queda la duda. Si yo tengo un mismo título de la casa y saco de un banco, o pongo en un banco 100.000 dólares, pero hago lo mismo en el resto de los bancos, ¿cómo es ahí? Porque hay un secreto bancario. No quiere decir que cada escribano no esté haciendo bien su trabajo, sino que yo puedo manejar toda esa cifra en distintos bancos de plaza. Sí, y el escribano deberá hacer el análisis de riesgo. Y si usted fragmentó o desagregó situaciones que pasan, incluso porque muchas veces de origen ya quien hace la operación tenía los dineros, vaya a saber por las razones que sea, en distintas unidades bancarias y a veces en distintas jurisdicciones internacionales. Y bueno, ese es un elemento de riesgo de la operación que el escribano deberá tener en cuenta, que lo debe tener en cuenta ahora y lo deberá seguir teniendo en cuenta, por razón por la cual esta mera presunción de bajo riesgo de la operación cuando el dinero viene a través del sistema bancario, debe complementarse con todos los otros indicios de riesgo de la operación. Y volvemos a señalar que el dinero venga de varias fuentes, que el dinero venga de parcialmente en efectivo, con el umbral que se tiene, que el dinero provenga de personas jurídicas extranjeras, de personas no residentes, de jurisdicciones de baja tributación o mal consideradas en sus controles internacionalmente. Todo eso es indicio de riesgo alto de la operación y el escribano deberá hacer igual que hoy, mañana si se aprueba la ley, la debida diligencia intensificada y lo hará. Yo he señalado, sobre todo respecto de los escribanos, no de la totalidad de los sujetos obligados, que hay campos en los cuales recién estoy adquiriendo los conocimientos, pero respecto al colectivo de escribanos, no solo por ser abogados, sino por haber estado 10 años en la Suprema Corte de Justicia, que es quien tiene la policía de la profesión de notario o de escribano, y quien controla y sanciona el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los escribanos, que el colectivo de escribanos, básicamente es extremadamente cuidadoso en el cumplimiento de sus numerosas obligaciones, que no solo se basan en cuando uno es cliente, hacer el negocio que uno plantea de la forma jurídicamente más adecuada posible, sino que además deben, ustedes recordarán, controlar el pago de diversos impuestos, y hacer las deudas, diligencias que la normativa de lavado de activos les exige para cumplir con los controles de la Senacla. Jorge Echediac, muchísimas gracias. A las órdenes. El agradecido soy yo. Que pasen ustedes muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hacemos rápidamente una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de la...